Hay un multimillonario italiano que se volvió muy famoso por subir videos de las extravagancias que hace y mostrando cómo se gastaba toda la plata de su fortuna. Pero recientemente salió un periódico diciendo que el tipo estaba en la quiebra, que se gastó toda la plata, que está en la ruina, que es pobre. El tipo se llama Gianluca Bachi. Luca por las lucas que tenía, Bachi porque Bachi ya arde ahora en adelante cuando le toque vivir como nosotros la mayoría. Qué pecado. Y es que ser millonario, usted ser millonario hoy y levantarse siendo pobre mañana, eso debe ser muy duro. Yo me imagino la escena, uno todavía con el celular con estuche de oro, incrustaciones de diamante, yendo a hacer una recarga de dos mil pesitos, eso debe ser, qué pecado, deprimente. Gianluca Bachi se llama. El tipo sale todo el tiempo sin camisa porque además es tonificado, tatuado. Claro que ya va a ser pobre. ¿Qué es lo primero que le crece al pobre? La barriga. Ya va a pasar de ser Gianluca Bachi a ser Gianluca Buche, que es muy distinto, es muy diferente. Qué pecado. Menos mal los pobres, somos como las hormigas que tenemos un sensor y cuando un pobre está en problemas, los otros pobres alrededor reciben una señal de alerta. Sí, por Dios, sí. Por eso es que usted ve que un pobre se vara y automáticamente llegan otros cinco pobres a empujar el carro. Esa es la única ventaja, esa es la única ventaja. ¿Le ha pasado, mi amor, o qué? ¿Se lo han empujado? Pues en la carretera, es terrible, es terrible. Pobrecito Gianluca, un tipo que estaba acostumbrado a subir un video en altamar, en el yate, tomando champaña, bailando una coreografía con una flaca divina que era la novia. Ahora no. Ya el altamar es paseo de río. Ya no tomará champaña, sino caldito de pollo. Y ya no saldrá bailando con la flaca hermosa divina, sino con la tía gordita. Oye, traicionera. O sea, tiene que estar preparado. ¿Y sabe qué pasó? Dejó a la flaca y se cuadró con Ariadna Gutiérrez. ¿Saben quién es Ariadna Gutiérrez? Nuestra colombiana, la reina, la que en Miss Universo, el señor cara de papa, le quitó la corona después de haber dicho que ganaba. ¿Se acuerdan? Ariadna Gutiérrez es la mujer más tumbada de Colombia. Primero, le roban el Miss Universo. Y ahora se cuadra con un millonario que al otro día era pobre. No me jodas. Pobrecita. Imagino a pobre Ariadna, reina de belleza, vendiendo perfumes por catálogo para ayudarle a pagar las deudas a Bachi. Por eso, si me estás viendo, Gianluca, papito. Si me estás viendo, llámame, porque para ser pobre hay que hacer curso. Eso, sí, ellos ya lo hicieron. Para ser pobre, eso no es de la noche, eso tiene su ciencia. Que el pantalón le empezó a quedar cortico, córtelo y eso es el mocho para ir a la playa allá. Que el recibo del agua le está llegando muy caro, póngale una media velada a la llave, que eso ahorra agüita. Y sobre todo, ¿qué pasó? Oiga, pero ¿de dónde sacan tanto pobre? Por Dios. Pululan, pululan. Y el último truco, Gianluca, Gianluca, papito. Si Ariadna no lo deja, un sábado por la noche, que ella le diga, papi, lléveme a comer, pues, lléveme a rumbear, a bailar. Dígale, Mori, ¿por qué no nos quedamos arrunchaditos viendo el sábado? Felices, mi hermano. Yo conocí un mundo mágico, donde los baños públicos olían delicioso. Yo conocí un mundo mágico, donde todo el que se subía a la buceta se echaba desodorante. Yo conocí un mundo mágico, donde la mujer decía, en cinco minutos estoy lista y en cinco minutos esa baliza. Yo conocí un mundo mágico.